Música Oye, yo vine tropical, experiencia mala, corillo Es el momento de suscribirte, de darle like Acaba de comenzar el header de show Tu show de hateo favorito Gracias a los que esperaron, los que estaban esperando Gracias a los que están Escribiendo a nuestras páginas Preguntando qué pasó, porque ya no están Haciendo el show Es bien fácil, es bien fácil Para comenzar esta temporada Estamos de acuerdo Que yo no quería estar aquí Espérate, mira esto Mira esto Papi, papi Después de esta experiencia La cosa, mira Mira La cosa es todo bien jara Todo es bien jara, cabrón Yo estaba en el mejor sitio del mundo ¿Qué puñeta pasó? ¿Para qué nos fueron a buscar? Yo no sé dónde te llevaron a ti Yo no sé dónde me llevaron a mí Yo estaba lo más tranquilo Mira, mira 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 esa gente como me trató Mira Me dieron una camisa No tengo que usar pantalones, cabrón ¿Qué carajo me llega la camisa? Mira ¿Qué cosas mal esto? Mira Mira, 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 mira Mira cómo estoy Mira, cabrón Pero más bien, cabrón Esto ha sido lo mejor Lo último que recuerdo Fue que cuando desperté Me dijeron Está Como que estoy en Y yo ¿Cómo va a ser? Bueno, cabrón Yo no sé lo que pasó Yo no sé lo que pasó Pero yo llegué allí Y me regalaron esta camisa bien larga Con unos zapatos Con unos tacos así a la parte de atrás Pero eso no lo había podido usar A mí me dieron este gorro De entrenamiento me pusieron esta camisa A mí me regalaron este gorro Entrando Y me dijeron Bueno, de desayuno lo que hay es Avena y sanguí de carne Y yo bien emocionado, cabrón Dijeron, sanguí de carne Dame sanguí de carne, cabrón Y me metieron una celda Ah, no, papi No, eso fue Me metieron una celda El guardia Cabrón Espérate El guardia llegó allí El guardia llegó allí, cabrón Y yo le di mi comida Y papi, Hacho Se bajó el cíper Y me dice Ahí es Sanguí de carne No, cabrón No, chéguate Yo llego Yo llego Y te ganas el cuartito Me llevo para otro ¿Verdad? Que tipo Los tipos tienen los cifres bien largos Con los pantalones cortitos Que parecían panty Y yo dije ¿Pero qué es esto? Yo no entiendo Porque el uniforme de estos militares No, que nosotros somos el LGTBQ LGTBQ Y yo, está bien No importa Está bien ¿Qué pasó? Que es lo que hay que hacer Entonces me trajeron Me dijeron Ah, que si quieres sanguí de carne O que si quieres avena Y yo que me sentía mal del estómago Le dije Dame una avenita Dame una avenita Entonces me llevaron para el cuarto Me dieron esto Me dieron esto Me dieron esta camisa De entrenamiento Y chéguate Tan pronto Me dieron la camisa Me puse la camisa Me dieron una cerveza Fría, fría Mira Hasta un sitio Para servirme la cerveza Mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Para servirme la cerveza Fría Macho alfa Papi Macho alfa Y le dije ¿Pero sabes que me estaba extraño? Que todos eran machos Y dije Eh, cabrón Y las mujeres Y esto y lo otro Y me dieron No, que lleguen ya mismo Llegan ya mismo Después de las tres o cuatro horas Estaba todo el mundo Esnú Todos machos Todos esnú Todos esnú Y empezaron a gritar Mende 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 Y se fueron todos por una puerta Y me dejaron solo Me quedé solo Mira Pues mira, cabrón Acho Yo pasé una mala experiencia Porque el guardia Que la gente a veces Y ahora mismo Se están preguntando Dónde está metido Pues está allá Este, hermano El guardia que me tocó Era Pop Daddy Daddy Yo sabía Yo sabía Porque cuando yo entré Dijeron Eh, que si Había un humor Un humor Que si por ahí anda Pop Daddy Y yo dije ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Tanto tiempo Tantas semanas Se han convertido en meses No hemos podido grabar No hemos podido grabar Pero tú sabes Por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pop Daddy me dijo Si tú quieres volver a grabar El show Tú lo que tienes que hacer Es comerte sándwich de carne Y estamos aquí, Corillo Acaba de comenzar Hay el de show Tu show de hateo favorito, Corillo Es el momento De que te suscribas De que des el like De que lo compartas Cabrones Óyeme Y la página de Macho Alfa Que está encendida Que tengo mucha gente Agregando Y dándole follow A la página Y preguntándome Por los mensajes ¿Qué pasa Con los Macho Alfa Que no estaban Online? Así que Bueno, pero mira Que no vayan lejos Que ahora somos Macho Alfa Mira, te voy a decir algo Cuando estamos Mira, aquí está Te voy a decir algo Porque tú lo puedes Prender a pedir también Allá En donde nosotros estábamos Ellos venden estos paquetitos ¿Verdad? De los vaqueros gays Disco Cowboy ¿Verdad? Entonces está La producción me está regañando Cuando tengo los audífonos puestos Está Combo Está Peace Está Gru Y está Foxy Y los pones todos En tus tragos Papi Esto es lo mejor Esto es para todos Los Machos Alfa Yo estuve allá Con la gente Del LGTBQ Que me tenían reastado Estuvo Méndez allá Pidió el sándwich de carne Y yo perdí el de avena Nos ha ido muy bien Gracias a Dios Y eso sí Tiene unas fisuras Y unas cosas Pero él está bregando con eso Pues bien Estamos de vuelta Estamos de vuelta Cabrón Mira Cuando yo salí de allí Cuando a mí me fueron a buscar El ejército de Israel Cuando yo fui Porque No le comentamos a la gente Nos gastó El LGTBQ De Palestina Entonces fue el ejército De Israel Y nos salvó Nos salvó Pero Yo ya tenía la camisa Yo no me voy a quitar la camisa Cabrón Si esa camisa Mira Si eso llega Esto Mira Mira Hasta abajo Gracias Gracias a Gracias a Por Dario Que hizo posible Que el show Volviera a estar En las redes sociales Recuerden mi gente Que puede conseguir esto Esto En la mercancía De allá Del LGTBQ Cuando te jactan Y así Y así sigue ¿Verdad? Ocean Sorprendiéndonos Cabrón Como Muy macho que es Pues en estos días Estuvo haciendo una broma A uno de sus Amigos ¿Verdad? Y creo que lo que hay por ahí Es un corte Ahora mismo Porque no tenemos ¿Tú quieres una buena broma? ¿Tú quieres una buena broma? Molusco tiene novia Óyeme Tenemos Tenemos unas imágenes También Que vamos a estar hablando De eso Más al frente Esto es un jesumen corillo De todo lo que ha pasado Mientras estuvimos Encejados Allá En la prisión De De Palestina Bueno Yo no sé Yo no sé tú cabrón Pero yo la pasé fenomenal Si a mí me van a buscar Yo me paso otra vez Yo Entro Entran los tipos Déjamelo 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 Podcast Me depositaron Me depositaron Un par de pesos En la cuenta Me compraron Cajo Cabrón ¿Qué te puedo decir? Yo estoy esperando Ahora que Diri me invite Para el party Que tiene en la casa Pronto Cabrón Yo tranquilo Yo con los Con los Vaqueritos Estamos vendiendo Espera 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 Con un productor Reconocido En Puerto Rico Y le dice al pana Mira pues ellos Quieren ver Cómo Cómo tú Cómo tú eres Cómo es tu físico Mandame una foto Sin camisas O vamos a ver La inocente Broma De Ocean ¿Verdad? A su monita Tiempo 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 ¿Cómo estás diciendo A mí? Que un productor Musical Chegate esta broma Chegate esta broma Un productor Musical Le está diciendo O está solicitando Que el amigo De Ocean Para Representarse Como Música Tú sabes Cantante Lo que sea Tiene que enviar Una foto De su Torso Desnudo Esa fue la broma Que Ocean Le hizo al amigo Se nota Que dijo De Molusco Vamos a ver La broma telefónica Inocente Que le estaba Haciendo Ocean A su amigo Telefónica Broma telefónica Tú sabes que Bueno Mi mejor amigo Es Luis Voy a decir Que Tú sabes que Yo estoy trabajando Unas cositas Con Eric Doors Y le voy a decir Que Que Va a un casting De una actriz De él Pero Para Que Eric Doors O la producción Del video La acepte Tiene que enviarme Una foto Sin camisa ¿Y tú crees que lo hagas? Tú sí me decís que Le envíe ¿Verdad? Sí, la envíe Y la vamos a poner aquí Con la seguridad Que él lo dice ¿Quién es la chamaca? La hija de Molusco Si eso parece Una Una pentecostal En 1980 Cabrón ¿Qué pasó ahí? Sí, eso es lo que Están tratando de hacer Ah, sí De verdad El personal El genito Joderí en López Cabrón Hija de genito Joderí en López ¿Ya están tratando Eso, Mende? Bueno Eso es lo que Ella siempre está hablando De Jesús Y de Dios Y todo eso Pero hermano A nadie A nadie se le va a quitar Lo de Lo de hacer las cosas Como son Y el que le quiera Servir a Chubito Y le sirve el camino Le sirve el camino La verdad Que después de un papá así Seguir a Chubito Es lo mejor Que le ha pasado A esos muchachos ¿Sabes? Bien cabrón Pero aquí estamos ¿Verdad? Viendo a Ocean Con la seguridad Que le está diciendo Que el pana Le va a mandar Una foto sin camisa Y él la va a poner aquí Ah no Seguro Pues que carajo Carajo cabrón Y voy a llamar a Torli También Y vamos a salir sin camisa Y el productor Quiere ver O sea Quiere verte sin camisa A ver si eres bonito Pero este chamaquito ¿Verdad? Siempre que tiene la oportunidad Se tira Una curiosidad De molusco Pero mira ¿Tú sabes quién no se queda atrás? Hace poco A lo foque Hizo un Un podcast En donde Pues parece que se confunde O qué sé yo Pero mira la cara Esto Mucha gente no le ha dado foro a esto Porque tú sabes que A lo foque Y los La ¿Cómo te digo? La Las páginas de Poscatero Que están en las redes sociales Pues no lo van a hacer Porque a lo foque Pues Ellos se lo maman Vamos a ser claros Vamos a ver esto Cabrón Que hizo a lo foque Y dime tú ¿Tú sabes que A Anuel Si Si más nos recordamos Hace como Un par de meses atrás Hace un Hace un tiempo atrás Anuel dijo Que él tenía Y que unas perlas Que se había puesto En el bicho Cuando estaba preso Blah, blah, blah Vamos a ver Es perla en el bicho Cuando estaba preso Sí Ok Espérate, espérate Mende Espérate Páralo, páralo Porque acabamos Acaba 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 de regresar Hater de show Y tú lo que acabas De decir Son palabras Mayoritarias Mara mía Se va a estar La gente se va a estar Dando cuenta De acuerdo a Como tú estás hablando Y como yo estoy hablando De que hemos estado Un tiempo Fuera De base Sí Lo del LGTBQ Fue Real Tengo el traje Para mostrarlo Mira Mira los panty La verdad La verdad Es que Anuel Se puso Unas perlas Mientras estaba Dime tú Preso Ok Mientras Anuel Estaba preso En una institución De Federal De muchas De muchos géneros O sea Estaba Era Era una institución Que era Como un baño Público De esto De que Pueden entrar Los hombres Y las mujeres Pero Es como si Por ejemplo Entran Hombres Mujeres Impedidos Eso es lo que estamos diciendo Eso es lo que me está explicando O sea Anuel fue preso En una institución Donde Es totalmente Libre Hay hombres Mujeres Transgéneros No géneros Gatos Pejos Caballos Un árbol Y se puso Las perlas Mende Si En el bicho En la cárcel Si En la cárcel Se puso Las perlas Si Donde Allí hay mujeres El mismo No El mismo Que tatúa Son preguntas De si o no Son preguntas De si o no Mende Allá habían mujeres No Allá habían pejos No Iguanas No Gallinas No Una mona Lo que sea No Hombre Y él se puso Una perla En el bicho O varias Mira Ordénamele Diez de este Ordénamele Diez de este Diez de este De los tipos Cowboy Ordénamele Cabrón Esto es como Que lo siento bien Lo que tú me acabas De explicar aquí No me hace congruencia Para qué carajo De las perlas Algo bien 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 Cabrón Es Lo que acaba de pasar Con a los foques Que quizás Se tiró al medio Quizás se confundió Vamos a ver lo que este tipo dice Al aire Cabrón En pleno podcast No sé si es un live No sé Pero Quedó grabado Muchos medios No le han dado foro a esto Pues claro Es a los foques Vamos a ver esto Corillo Ese día yo cumplí año Yo me fui para la pandemia De mi familia A cenar Y suelto eso Pero me queda la espinita En mi cabeza De que diablo Anujel va a hablar De que de la perla Yo le he visto la perla A Anujel ¿Cómo? Uff ¿Cómo? No, no, no Le he visto la perla Vamos 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 a darle Para atrás otra vez Y suelto eso Pero me queda la espinita En mi cabeza De que diablo Anujel va a hablar De que de la perla Yo le he visto la perla A Anujel ¿Cómo? Uff ¿Cómo? Yo dije No, no Le he visto la perla Ok Espérate Mende Mende Acabamos de tener En una sesión De varios segundos Casi minutos Diría yo ¿Verdad? De que estaba diciéndote Anujel está En una institución Permitenciaria Que solamente Acepta Hombres ¿Habían pejos? No ¿Habían gatos? No ¿Habían iguanas? No Aunque sea una mujer Puede ser una secretaria Quizás Y eres famoso Y eres famoso Vamos a verlo con fe Vamos a verlo con fe Él es famoso Tiene dinero Puede cruzar Se mandó a la pala Las perlas Porque se está clavando A la Este Trabajadora social Puede ser Para mí ¿Cuántos presos No se han clavado A la trabajadora social? Que lo digan Y lo escriban En los comentarios Porque eso está más que escrito Saludo Saludo a mi tía Allá en Nueva York Mira Por primera vez Acabamos de Acabamos de exponer Que Mende Tiene jaza blanca Gringa americana Por Gracias al gobierno De Estados Unidos Vamos a ponerlo así Gracias al gobierno De Estados Unidos Un gran sistema Eso es Saludo tío Tío Te llevo cabrón Mi jefe Hijo de la gran puta Porque la verdad Puñeta Puñeta Hay que hacer hijo de puta No lo hizo en Puerto Rico Lo hizo acá Vamos Y con la blanquita Pero como era Tío Tío Una leyenda Este va a nombre tuyo Se levantaron Se levantaron Los Los vaqueros patos Gracias a ti Pues cabrón Este Ahí vemos Verdad Este No sé No sé No sé Cómo No sé ni qué decirte Cabrón Porque en verdad Cabrón O sea Está bien Que es más Hasta un tatuaje Yo lo pienso En la cárcel Pero ya De que tú De que tú Ya Va a sacar el bicho Esquipa Toma ahí Mete mano Que me corrija La gente La gente que se le pide Historia Que me corrija El tipo El tipo Jalándote una puñeta Con hielo Para que se te duerma El bicho Si tú hubieses Estado preso De verdad Porque yo sé Yo sé A dónde estás parado Pero Pero Si hubieses Que forjarle años De verdad Como par de panas Que están ahí todavía Tú sabes Aguantando Aguantando Tú hubieses Ha sido especial Tú hubieses Ha sido El amor De alguien El amor De alguien Dijo de puta El amor De alguien Yo La verdad Que Guau Guau El momento En que En que El abogado Y Y el juez Firmaron El papel ese Para que tú Te hicieras adulto Y yo dije Esto es un e-hole Esto es un e-hole Esto es un e-hole Eso no vaya Eso no va a parar bien Eso no va a parar bien Y aquí estamos Tú se llamas Hayden de show Hayden de show Con Mendes Cabrón Seguimos Por ahí Para abajo Tenemos imágenes Tenemos unas imágenes De morusco Hablando sobre La Sobre si la edad Importa En la relación De él Con su nueva pareja Elisani Cabrón No que carajo Que carajo Tú crees que va a hablar De esto no habíamos hablado Cabrón Este Esto fue durante Nuestro secuestro En Palestina Tenemos aquí Elisani Que quiero dejar establecido Y que la gente entienda Que está aquí Lo va a estar grabado No estoy diciendo Que nos gastaron Los palestinos A nosotros Nos gastó El LGTBQ Ok De Palestina Y Este Pero Eso no tiene que ver Son LGTBQ No venga Pero 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 ¿Qué pasa? Que a Mendes Lo llevan para allá Para el sándwich de carne Coño Si es que hace Mendes 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 ¿Quiere que busque Un pandejo dos Y te explico Lo que pasa? Eso es un sándwich de carne Esa la pendeja Que me dijo Me dijo Por Dari Me dijo Papi Lo que hay es El sándwich de carne Pero mira Hay Carne El pan se acabó Gracias Papá Dios Que yo estoy bien viejito Bien viejito Bien viejito Y yo dije No a mí Dame avena Que yo Todo lo pasó Pero mira Cabrón Hablando de De esto ¿Verdad? Este Que nos habíamos hablado Pues Está molusco Aquí ahora Con su nueva pareja Elisani Cabrón ¿Cuál es esa? Esa es la que se parece Creo que es como Creo que es como Ella Sí, ella Pero después de De vieja ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ella es como Juan Fernández ¿Por qué? Porque sí Mira Ella es como Mamá Inés ¿Ves? Ese Ochan con teta No, 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 no Si tú miras Mira Tú miras Ella es como Juan Fernández Pero después de ser joven Pero estando joven ¿Entiendes? Pero ella tiene Como Ella tiene como Yo creo Como 10, 15 años Menos que él Creo Ah, bien Pero eso Eso ya es decisión De ella Ella es adulta Sí, pero Quiero Quiero escuchar Esta conversación Esta conversación De ellos Porque esta conversación De ellos Me parece Como que Tenemos De nuevo ¿Verdad? Aquí al gordo de closet Con Con el mega complejo Vamos a escuchar esto Porque en verdad Estos son Complejos De un gordo de closet Y en verdad Se le nota Cabrón Se le nota Durante toda la entrevista Que él le hizo a ella Donde El tú a tú Ah, tiempo 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 Número uno Chécate esto Dime Dime si estoy mal Dale Dime Ah, eso no brega O no estás pensando bien Este Yo jamás y nunca Por más artista Que sea mi mujer Yo la voy a entrevistar Ella y yo llevamos Una vida bien personal Sí Ella y yo llevamos Una vida bien personal Es que yo creo Yo creo que Lo único Lo único Que le puedo dejar A ella Lo único Que le puedo Dejar a ella Es quien soy yo En lo más íntimo Y estoy con ella Y lo comparto Con ella Y dialogo Y le pregunto Y acepto Y acepto Hasta consejos Cabrón Yo acepto Consejos de mi mujer Número uno Yo no entrevistaría A mi mujer Si tiene una vida Mía Con ella Personal Yo no Yo no entrevisto A mi mujer Y mucho más Espero que mi mujer No se atreva A tirarme al medio Nunca Puta vida Por más que nosotros La vida de ella Y yo Es de nosotros Tú eres una pendeja Cabrón Chente tiene un podcast Con la mujer Cabrón Que cuentan Todo lo que hace Que si las veces Que ella los ha cogido Casqueteándose Cabrón Una loquera Pero Eso es Por el hecho De que Esto es lo que Saben hacer Yo estoy aquí Y puedo Hablar de esta mierda La pasó cabrón Con el gran Daimon Marley Mendes Cabrón Vamos a ver ahora Esto de De Lizani Que está Supuestamente Está súper enamorada De Molusco Esto es parte De una entrevista Que él le hizo Cabrón Vamos a chequearla Tú tienes un punto Bien 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 Esto es como Como la actriz Que hacía porno Había una actriz Que hacía porno No recuerdo el nombre Ahora si lo saben Dejalo en los comentarios Corillo Había una actriz Que hacía porno Que el marido También de ella Pornográfica El marido De ella También hacía Pornografía Entonces ¿Qué pasa? La manera De ella De mostrarle A él Que lo amaba Y lo más privado Era que Ella no hacía Ana En los En los Videos Solamente Se lo metían Por la chocha Y el culo Era del marido Esa era la manera De ella De mostrarle amor En la privacidad Pues Eso es El de show El logo que ven Es el culo Del hijo moruco Como el tío Oseldeo Edita eso Ahora cabrón Hijo de puta Me importa un carajo Con la cara De Celia Cruz Vamos a ver Vamos a ver Elisani Tenemos muchas cosas Diferentes Pero Me complementas Yo te complemento Tú sientes que Ay, espérate Esa pregunta Tú no me la habías hecho Que me la ibas a hacer Aquí en este podcast De que Tú me estás preguntando Si yo siento Que tú me complementas Porque mira que Obviamente O sea Eso de la edad Y uno de mis Tú sabes que yo te he dicho Que Yo siento como que un No sé O sea Porque yo estoy aquí Bien metida Y yo te lo he dicho Estoy súper bien metida Y uno de mis temores Es que quizás Porque yo soy O sea Yo tengo 28 años Pero yo tengo muchas cosas De niña Que tú sabes Que a ti te hace reír Pero con cojones O sea Yo salgo a veces Con unas cosas Unas ocurrencias Una Pero es que Un aplauso Y una ovación Para toda la descripción Que se dio ella De ella misma Me cago en mi madre Me cago en mi madre Eso estuvo de mal Porque en verdad La contratación de Molusco Es Lo que tiene que hacer Es decirle O sea Mira Después de ti No hay más nada Después de tú A los 28 Y yo a los 40 Y algo Esto 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 ya cayó Donde era Por eso era que Venían muchos comentarios Pero viste Que como quiera que sea Viste que Molusco Es jarito Porque ella es como Un tipo tipa No mira Ella es Una generación De esas tipo Z O Cosas Cosetas Ella es un Ochan De que Tú sabes Que venga lo que Papá Dios quiera Y De hecho Yo tengo Yo tengo Yo tengo Hay un video por ahí Mano En las redes sociales De Ochan Diciendo que Que si A él le invitaron Que si Hay gente que le escribe De que si Mira vamos a hacer un trizón Tú, yo y mi novia Que si Yo debería ir Debería ir Vamos a ver Un videíto Que subió Este Alex Gargola Cabrón Alex Gargola Hablando de Cambiando el tema De lo de Molusco Verdad Que pues Que ya Que Dios bendiga su relación Si es real Si ella a lo mejor Lo que está es ahí Por eso mismo Porque Molusco la entreviste Y le saque el disco ¿Quién sabe? Solo saben ellos Este La muchacha El novio de Molusco Ahí Ahí mete ya El novio de Molusco Vamos a estar haciendo Video reacción Corillo A la canción Que ella le dedicó Pronto Así que todo el mundo Pendiente Esa es la video reacción Que falta ¿Te acuerdas de la Vampi? Fíjate Ahorita yo estaba viendo Papi Ya Escúchame No Ahorita yo vi Ahorita yo vi Ahorita yo vi Un 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 estuche De cazavampiros De hace En años Cabrón Y lo hicieron En forma Dentro de un estuche De violín Algo bien cabrón Ah si Si Y de casualidad Te voy a escribir Y cuando te lo voy a enviar El primer contacto Que me sale Es Vampi La Vampi La Vampi ¿Verdad? Ok 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 Que de hecho La Vampi Está por venir Al show Así que todo el mundo Pendiente La Vampi Viene a ver En el show Chícate Esto Chícate Esto Fácil Este Eso me es Recuerda A la Novia Molusco Como una Vampi Como la Vampi Como que Va a ser recordada Como la Vampi Así como la Vampi El mismo sentimiento Que te deja La Vampi Te deja La Novia Molusco Mira Vamos a ver ahora Algo que está diciendo Alex Galgo La que me llama la atención Antes de pasar A la tecnología Corillo ¿Verdad? A la sesión de tecnología De Heire Le Show Este Vamos a chequear Cabrón Lo que está diciendo Alex Galgo La está hablando De algo Que a lo mejor Tú podrás Profundizar Sobre Sobre Dios Y las religiones Y estas cosas Vamos a ver Lo que está diciendo Alex Galgo Sobre Sobre las Únicas dos personas Que pudieron ver A Dios O que O que le pidieron A Dios Que se les presentara El sol humano No la puede mirar De tan poderosa Que ve ¿Sabes cuál es? El sol Entonces ¿Qué hay dentro del sol? Que es tan y tan poderoso Que el ojo humano No puede ver En la Biblia Hay dos relatos De dos De dos personas Que quisieron ver a Dios Uno fue Abraham Que caminaba Y platicaba con Dios Y el otro fue Moisés Y Dios le dijo ¿Sabes qué? Solamente Te voy a enseñar Para que veas El reflejo De mi espalda Y hizo así el sol Cayeron para atrás Y quedaron ciegos Meramente del sol Lo tenemos ahí Y da la casualidad Que está en el centro Y alrededor Es donde están Todos los planetas Está en el mismo centro ¿Entiendes? Porque las verdaderas estrellas Lo que tú consideras Estrellas No tienen luz propia La luz propia Se la da el sol Ahí tenemos A Alec Alcalde diciendo Que el sol es Dios Ale Ale siempre Siempre me ha caído bien Este Pero te tengo que decir Que Si la luz La da el sol No es propia Este Así que no se puede decir Que La luz Propia Te la da el sol Este No te la da Te pertenece Si te la gana Está más que claro Te pertenece Si te la gana Eso es un tema Muy debatible Si fue Abraham Y Moshe Abraham Padre De nosotros Los judíos Moshe El que nos sacó Donde estábamos Porque no éramos Hay una historia Que cuenta Que uno de ellos Se puso un velo Una careta Porque la cara Cuando le brillaba Después de ver Cuando Moshe Estuvo de cara a cara Moshe Que Las traducciones En las cuales no creo Le llaman Moisés El que sacó Al pueblo De los hebreos De la esclavitud Porque nunca eran humanos Eran Esclavos Hasta que Salen De Debajo de Y lo saca Moshe 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 Si cuando está En el monte Tiene generación Con el padre Y el padre Se deja ver Se presenta Al frente de Moshe Dejándolo Marcado de por vida En sus costros Por lo tanto De ahí en adelante Moshe usó Una careta Y nunca enseñó Su cara Y era por Proteger al prójimo Y no Por El ego De sí mismo O sea Entonces Lo que nos lleva Ahora a ver La nueva careta Que se hizo J Balvin Cabrón A la medida Ahora J Balvin Se mandó a hacer Una careta Creo que Con un material Especial Vamos a verla Corillo Esto es Esta es la careta Nueva que se mandó A hacer J Balvin Corillo Ahí está En un material Que no sabemos Cuál es Ahí Ahí la podemos ver Ahora J Balvin ¿Verdad? Esa es la Esa es la Parte de la nueva Imagen De 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 J Balvin La careta Aquí vamos a estar Ahora viendo Otro video Parte De la careta De De J Balvin En la careta Pero espérate 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 Porque Aquí la vemos Ahora La careta Parte de la nueva Imagen de J Balvin Eso Qué carajo De porquería Es eso Qué carajo De porquería Es eso Cabrón Mira Siga de esto Como en los tiempos De los 80 Careta contra careta Vamos a darnos De coco a coco Vamos Vente Mira Mira Ahí la vemos Tráete un martillo Cabrón Tráete un martillo Vamos Vamos a darnos Ay cabrón Ay bendito Te la guayo En medio segundo Mira Vamos Vamos a ver A J Balvin Por ahí Ahora En caretado Corillo Mira J Balvin Que ya me dorma La suerte Que ya me dorma La suerte Hacedor de careta Con ese Parallax El que trabaja Con Daddy Yankee Y tengo Calderón Vámonos Careta contra careta La careta J Balvin Mira esa mierda Cabrón Mira esa mierda Mira esto Cabrón Cabrón Toma la suerte El hacedor de careta El hacedor de careta Corillo Óyeme Y ahora cabrón Sí Óyeme ¿Tú te acuerdas De la película Face Off De Nicolas Cage Y John Travolta Sí Película donde se cambian La cara Y uno vive La vida del otro Pues Ya Esta tecnología Que vimos En el 99 97 Que es de esa película Esa tecnología Acaba de llegar Cabrón Y ahora mismo Pero más aún No es la cara Cabrón No es la cara Creo que estos son Los chinos Acaban de inventar O Japón No sabría decirte Esto es un proyecto Que vamos a empezar Ahora Para mí todos son iguales Tienen los ojos achinados Auxiático Auxiático Pero mira Cabrón Esto es algo Esto es algo Bien loco Esto es un Transplante De cabeza Cabrón Gracias a la Inteligencia Artificial Escucha Escucha Un Transplante Viste Que se que empezó A atender Y atender Por eso fue que yo Yo no sé Cuál fue tu experiencia Porque yo no quería salir De allí Yo no quería salir De allí Cabrón Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estaba bien Mira Imagínate tú Que mañana Venga Y qué sé yo Cabrón Este Se muera Un familiar Tuyo Deja un cheque Sin firmar Y tú puedes ir Cambiarte la cabeza Cabrón Y le dice Se pago cuando Cambie el cheque Esto está bien loco Vamos a darle Este es el primer Proyecto presentado Para trasplantar Cabezas humanas Usando robots E inteligencia artificial El proyecto Llamado Brain Bridge Busca trasplantar Cabezas humanas En sólo 10 años Utilizando robótica avanzada E inteligencia artificial Capaces de realizar Estas cirugías Complejas De forma Casi automática Y podría salvar Vidas de pacientes Con enfermedades Incurables Creen que el uso De sistemas robóticos De alta velocidad Para realizar Transplantes de cabeza Con precisión Es posible Y que sólo es cuestión De tiempo Que puedan realizarse El problema está Si en realidad Será posible En sólo 10 años Aunque la ciencia Nos ha demostrado Que todo es posible Quizá con el avance Acelerado De inteligencia artificial Y robótica Este proyecto No sea tan descabellado ¿Qué opinas? Mano Yo tengo un montón De preguntas Sobre esto Yo tengo Yo tengo Una pregunta Porque Porque en realidad En realidad Cabrón Ok Te vas a morir Cáncer cerebral Dios Cuide a todo el mundo De eso ¿Verdad? Eso es bien malo Ah Aquel Se murió de un infarto Pero mira La cabeza está buena Ok Te van a poner La cabeza De otra persona En el cuerpo tuyo Entonces ¿Qué tú vas a recordar Cabrón? Porque no te pueden Transplantar El cerebro Está todo ahí Es sacar y poner Ya viene ensamblado O sea Cabrón El recuerdo tuyo Lo perdiste Porque tu cabeza Está muerta Por cáncer O cualquier otra enfermedad No, no Si en la cabeza No se puede salvar Por eso mismo Te estoy diciendo Aquel se murió De Le dieron cuatro tiros En el pecho Se murió De eso De eso Curamos De eso salvamos El cuerpo De la cabeza Con cáncer Salvamos el cuerpo O sea Le sacamos la cabeza Ajá Ok Entonces Y le ponemos la cabeza De otra persona Que a lo mejor Le dieron cuatro tiros Ajá Y le ponemos Que un cabrón Que a lo mejor Ni merecía vivir Bueno Tal vez Para ti Pero Se la ganó Y se ganó ahí Sigue siendo La misma mierda Ya Lo que picha Era Esto Eso no estaba bien Eso no está bien Eso no está bien pensado Eso es injusto Sigue siendo injusto Como la naturaleza Yo quiero Yo quiero amanecer En el cuerpo de Chac Yo no Yo no Yo no Nunca A mí me van a morir Cuatro veces Que se joda Para que ganara Me van a mandar Dos veces aquí Con la misma mala suerte Cabrón Vete Para el carajo Y después Para la segunda Peor Tú eres loco Mira cabrón Este No tanto conformándose Con eso Verdad Los Chinos O japoneses De nuevo Vuelven a hacer De la suya Y Acaban de inventar Un pescado Que es un arma Es un dron Es un pescado Que literalmente Tú te crees Y te puede disparar Cabrón Alguien lo está controlando Con una computadora Eso es un dron Que acaban de inventar Cabrón Eso está bien loco Y óyeme Para no quedarnos Atraco Antes de irnos Verdad Este Mano Vamos a hablarle Un poquito a la gente Porque Yo no sé Tú sabes Que ganó Maripili En la casa De los famosos Entonces Pues Te hicieron un recebimiento Masivo En nuestra En nuestra Patria ¿Verdad? Ellos siempre Están especiales Pero en medio De toda esta discordia De la victoria Maripili ¿Verdad? Y todo eso Hay un personaje ¿Verdad? Que fue el que organizó La corrida La corrida masiva Y el recibimiento Que le iban a hacer A Maripili Pues mira cabrón Este tipo Pues la policía Lo ha gesto En medio de la Que mucha gente Llama Que si abuso Policíaco Que si la tenían Con él Que si esto Pero tenemos imágenes En donde En donde quizás Sea otra ¿Verdad? La perspectiva O la opinión De nosotros Porque en realidad Yo Después de ver Estas imágenes Veo como que A él le faltó Respeto a la policía Ahí está Lo tenemos Papi Directamente De la plaza De Ponce Míralo Oh si Eso fue lo que le hizo Altecalde Incluso Este Altecalde La vio Y se abrazaron Hay una imagen Por ahí De ellos Abrazados bien ¿Quién es ese? Altecalde Es el ridículo Que le hace foto Yo lo vi Es el ridículo Que le hace foto A todos A todos A todos Los sucesos De todo el mundo Sí 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 Porque no te haces Un arte De cuando le hicieron La perla No es el canto De cabrón Pero Yo lo vi Tuve que Estar mirando Ese sign Oye Le hicieron Un recibimiento A Maripilli Tipo Titotinidad Feor Tú Estaba allí Una cosa Una cosa Increíble Mira Te voy a Estuvo feo Te voy Te voy a mostrar Ahora Ver las imágenes De cuando arrestan A Ray Charlie Que dicen Unas personas Dicen Verdad Que es abuso Policíaco Que el guardia La tiene con él Pero vamos a ver A Ray Charlie En ese momento Ahí está Ahí está El Ray Charlie No tenemos derecho A doctor de la música Corillo Millonario Millonario Hay un video Hay un video En las redes sociales En donde Hay un video Más extenso Que no lo No lo pudimos encontrar Pero sí Hay un video Donde él está diciendo Era el guardia Tú eres un bobo Tú no vas a hacer nada Yo soy millonario Cabrón ¿Qué es con lo que empieza Este video a sí mismo? Cabrón Pues obviamente La policía te va a coger Ya le diste Un motivo Para que te arresten Por un micrófono Delante un montón de gente Faltando el respeto A la policía Es un mojón Es un mojón A la policía ¿Quién es un monjeu Cómo se hacen Ne've Cuatro 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 La Policía de Puerto Rico La Policía de Puerto Rico Es verdad que esa es la actitud Que asumió Maripilli En la casa de los famosos Y eso es lo que ella Le contagió a sus seguidores Y fue a lo mejor ese tipo estaba allí Tremendo Tremendo mojón Un aplauso al mojón de Puerto Rico Un aplauso al gran mojón Hay que ser un jachetero Boricua Para sobrevivir El rey mojón Póngase a trabajar Que fácil es hacer dinero En la internet Que fácil Eso está bien caca Oye esto fue Hater de Show Tu show de hateo favorito Bien importante Que te suscribas Que le des like Que lo comparta Que vaya a nuestra descripción Que un solo link Te lleva a todas y cada una De nuestras redes sociales Que vaya a Clapper Que estamos allí bien activos Gracias a los que esperaron Gracias a los fanáticos en Clapper Que No paran de seguirnos Y no paran de preguntar Que cuando comenzaba el show Corillo Aquí estamos Este es Hater de Show Cabrones Los quiero ver Cabrones Que yo no me mudé Yo no me mudé De dirección Si nos van a jactar otra vez Yo sigo viviendo En la misma dirección Cabrones Hay tú Estoy aquí Yo la pasé cabrón Yo no sé cómo la paso Mendes Pero yo la pasé cabrón El traje está ahí Yo no sé Diri Diri metió 50 mil En la promoción De este podcast Cabrón Los mojones Con los vaqueritos También Hijo de puta Cabrón Te digo Yo soy un Un Seas man Trans Estoy bien Estoy querido Estoy querido Tremenda 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 El de Chocorillo Saludos a los A los vaqueros Stripper Uy Hoy Comparte la nueva camisa Que dice Diri lo hizo de nuevo Eh Deja que tú ve Que el próximo Capítulo empezamos Con la camisa Por atrás Dice Friar Kelly Vamos allá Corillo Tremenda 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 Gracias.